les cuento que estamos recorriendo esta comuna, la Comuna 11, y nos encontramos talentos jóvenes, talentos que les gusta el tema social, y por eso estoy con Mariana Posada, que hace parte del grupo Comuna Joven. Mariana, qué rico que estés en tu cuadra, me cuadra, contándonos todas esas expresiones y todo ese trabajo social que realizan los jóvenes acá en esta comuna. Bienvenida. Muchas gracias, Paola, y muchas saludes a todos. Bueno, Mariana, ¿qué es Comuna Joven? Bueno, Comuna Joven es un colectivo de 20 jóvenes de aquí, de la Comuna 11, de todo el territorio, que queremos es potenciar la participación de los jóvenes en este territorio vía la apropiación territorial, entonces tenemos un montón de proyectos para poder activar a los jóvenes a pensar sobre su ciudadanía activa, sobre la apropiación y el habitar conscientemente. Sabes, Mariana, que este tema me gusta mucho, porque muchas veces nosotros, que también soy joven, se nos olvida de dónde venimos, qué está pasando con nuestro territorio, qué podemos hacer, cuáles son las necesidades, y algo muy importante, se nos olvida esa historia bonita que nuestros abuelos, que esos líderes sociales que llevan años acá en las comunas, en los territorios, han construido, y nosotros de un momento a otro como que se nos va olvidando y seguimos viviendo la vida. Hablemos de eso que ustedes hacen para recuperar esa memoria y esa tradición acá en esta comuna. Efectivamente, nosotros en Comuna Joven creemos que es súper rico ese conocimiento que tienen las personas adultas mayores de nuestra comuna, que son los que tradicionalmente han ejercido los liderazgos. Incluso para eso nosotros hemos creado ya dos proyectos, uno de esos es la mesa de memoria y patrimonio vivo, en el cual hacemos un diálogo intergeneracional para conocer qué experiencias han tenido y cómo nosotros podemos potenciar desde nuestras juventudes eso que ellos tienen. Y también estamos preparando un podcast que se viene el próximo año, que va a hablar sobre esos líderes, esos territorios, esa historia, esas luchas que han tenido las personas en nuestro territorio. Ese podcast sale el próximo año con ocho capítulos de ocho barrios de esta comuna que tiene 15 barrios, ellos se recorren. Y ahorita conversaba con Mariana y me contaba algo muy bonito, y es, ellos no solamente hablan y escriben y presentan proyectos, no, ellos también hacen acción en el territorio. Y ahorita me contabas que hacías un trabajo con recicladores, ahorita me contabas que hacían un trabajo de árboles, pues, digamos, de recuperación del territorio, de sostenibilidad, hablemos puntualmente de esos proyectos bonitos que ustedes ejecutan en la comuna. Bueno, el hijo más querido de Comuna Joven se llama Vení para el Barrio, ha tenido muchísimas ediciones, hacemos recorridos históricos, culturales por los barrios, llamándolos a los jóvenes de una manera un poco más creativa, decirles, ey, vámonos a parchar, vamos a ver qué hay aquí, qué necesidades hay, aquí quienes viven, qué necesidades tienen. Entonces, por ejemplo, te contaba que el último fue en el barrio Naranjal, que es un lugar que pocos jóvenes habitúan a ir de la comuna 11, y allí hablamos sobre sostenibilidad, sobre la importancia, por ejemplo, de los recicladores que habitan en Naranjal para la sostenibilidad de nuestros barrios. Y así nos vamos yendo en estos recorridos, en proyectos, aportando y apoyando y llevando bienestar a las comunidades de nuestro territorio. Bueno, Comuna Joven reúne, me supongo que otros colectivos que existen acá en la comuna y no sé si en todo Medellín. Ustedes tienen una red que diga, pues nos podemos reunir, trabajamos juntos y tenemos proyectos en conjunto en todo Medellín y en toda esta comuna, que son 15 barrios, recuerden. Sí, efectivamente, nosotros cuando nacimos queríamos eso, potenciar la participación de los jóvenes desde distintos ámbitos. Entonces, nosotros nos empezamos a preguntar cómo nos podemos juntar los jóvenes, que quizá no tenemos muchas cosas en común, que hay unos colectivos que trabajan medio ambiente, otros danza, otros, bueno, un millón de cosas. Entonces, ahí fue cuando surgió la idea de crear la red juvenil Jóvenes de la ONCE-SI, que fue también otro hito de Comuna Joven hace aproximadamente dos años. Y ahí juntamos 15 colectivos de distintas índoles y hemos llevado un montón de proyectos súper chéveres que han llegado a nivel ciudad. Bueno, ustedes trabajan mucho, pero ¿dónde se reúnen los jóvenes que están viendo? Tu cuadra me cuadra, dicen, yo quiero pertenecer a Comuna Joven, quiero ayudarles. ¿Cómo son los encuentros y dónde los pueden encontrar? ¿En redes sociales? Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar como arroba Comuna Joven Medellín. Ahí nos pueden escribir al directo, decir, hey, quiero participar, quiero mirar cómo puedo aportar, o quiero ir a este proyecto, quiero estar en este conversatorio, en esta charla. Ahí les damos toda la información y bueno, y nos reunimos, somos muy itinerantes, somos caminantes, nos gusta el territorio. Entonces, casi siempre estamos en un café, en un bar, en una acerita, en este barrio, en el otro. Entonces, es súper chévere como esas reuniones. Igual nuestra casa ha sido la sede social de aquí, de San Joaquín, por eso estamos hoy acá. Bueno, ya, Mariana, para despedirnos, ese mensaje que usted le quiera enviar a los jóvenes para que estén vinculados a estos procesos, para que amen su territorio, para que cuiden sus territorios. Bueno, nosotros tenemos aquí como una razón de ser y es la participación juvenil. No entendamos la participación como ir a la reunión y alzar la mano, sino pensarnos la ciudad, pensar el territorio, decirnos cómo, qué puedo hacer yo como ciudadano para aportar a mi comunidad. Y también un mensaje muy chévere, ya para cerrar, es decirles que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes también somos el presente. Nosotros podemos aportar a nuestra ciudad, a nuestra comuna y a nuestros territorios, hoy, aquí en día, en este momento, haciendo algo porque eso esté mejor y sea un poquito más amable.